La biología es la ciencia que sigue a la vida, por lo tanto a mí me ha dejado una bonita experiencia de valorar la vida y de que la vida no nada más la tenemos los seres humanos. Yo he aprendido muchas cosas, muchas cosas bonitas y muy interesantes de la vida. Y la biología es muy exceso, habla de muchas cosas, tiene muchas ramas, es como si fuera un árbol. La biología por su estudio, por su dinámica, por su quehacer, por su compromiso, depende no solamente de las matemáticas, no solamente depende de la química, no solamente depende de la física, no solamente depende del estudio astronómico, depende también de conceptos muy antiguos, desde los primeros griegos, desde grupos de seres pensantes, que para su tiempo parecía que encontraban la respuesta a la definición de lo que era la vida. Sin embargo, han pasado cientos de años y aún seguimos sin respuestas. Pensábamos que esta disciplina iba a encontrar respuesta a nuestras inquietudes y es la fecha que no. Cada día se descubren más y más cosas, más pequeñas, más grandes. Pero es que es lo que somos, somos una escala de tiempo, somos una escala evolutiva, somos una escala astronómica, somos años luz, somos la expansión de las galaxias, somos la expansión del universo, somos la creación de la vida. Para mí, ser biólogo es como ser un explorador que va en búsqueda de aventuras y en cada aventura descubre algo diferente, aunque sea algo muy pequeño. Entonces, debes estar muy al pendiente de lo que sucede a tu alrededor para poder saber cuando descubres algo. Y para mí ha sido una experiencia muy importante que creo que sí ha cambiado mi vida, como la de cualquier persona que se dedica algo a lo que le gusta. Ser bióloga no es más que un gran momento de agradecer a la vida y como sabemos no hay un concepto tal cual de vida. Se conoce ese concepto de vida como algo ambiguo, muchos conceptos que dar. Y bueno, pues en la forma personal de haber estudiado biología me ha dejado en claro muchas cosas que todavía me sigo sorprendiendo y bueno, pues mi estudio ahora sí que trabajando en el mundo asombroso de los hongos me ha hecho pensar y creer que no somos los únicos en este hogar planeta Tierra. Y como biología siempre hay que estar al tanto de lo que pase, porque cada día que pasa evolucionamos y crecemos como individuos y no nada más hablando del ser humano. Acabo de mencionar a los hongos, existen otros reinos y los que faltan para hacer dichoso el estudio de la biología. Hola, mi nombre es Calecina Cerencino y soy biología. Para no haber estudiado biología me ha permitido más de lo que se podía hacer. He podido descubrir la importancia que tiene cada organismo, por ejemplo, el papel que tiene que ser humano desde el hongos hasta la importancia que tiene una comunidad de los hongos. Además, he tenido la oportunidad de trabajar en mi laboratorio y también en mi cáncer. Y también he podido tener la fusión interdisciplinaria y diferentes áreas. Hola, soy Marco. Y para mí, el ser biólogo tiene mucho significado. Para mí, haber estudiado biología me ha abierto a conocer y ver la vida de otra manera, desde otro punto de vista, a fijarme desde lo más pequeño hasta lo más inmenso, desde lo individual hasta lo colectivo, desde las uniones, las interacciones, muchas cosas. A partir de eso me ha abierto a concebir mi vida de otra manera. Yo me dedico a la etnobiología, a la mastozología, a la ecología y a la comunicación de la ciencia. Y estas siempre me han tenido algo en común, que es estudiar la interacción entre la naturaleza y lo humano. Muchas veces el humano se ha separado de la naturaleza y se ha visto como, ha tratado de verse como algo más allá, algo diferente, siendo que en realidad todas las culturas, todo el momento, todo el tiempo, somos parte de la naturaleza. Por eso es la importancia de poder estudiar a fondo tanto la parte social como la parte ecológica, ambiental, en cualquier estudio que hagamos de biología. Siempre hay que tomar en cuenta el conocimiento local, el conocimiento global para poder resolver y llevar una vida mejor. como aquellas comunidades que le llaman el buen vivir. El buen vivir se vive de diferentes maneras dependiendo el lugar, dependiendo la región, dependiendo la cultura. Ser biólogo me ha dado la oportunidad de viajar, de conocer a muchas personas, muchas formas de vida, muchas formas de pensar, cosmovisiones, alegrías, también tristezas en algún momento, pero sobre todo me ha dado vida, que eso es lo importante. Ser biólogo de bota, de bata o de corbata es un honor porque te da una forma de concebir la vida muy diferente y tratar de darle su importancia y protegerla. Feliz día del biólogo. Hoy 25 de enero, arriba a la vida y felicidades a todos mis queridos biólogos. libraries y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.